Hello, ustedes lo piden y yo lo hago. Me dejaron varios comentarios como este en el video que les subí hablándole del protector solar de Living que para mí es uno de los mejores que puedes conseguir en Venezuela. Primero quiero aclararles algo. Este es un protector solar que tiene un formato de bloqueador solar o pantalla solar. Y este estilo de protectores solares son como una película o vienen a dejar una película blanquecina en el rostro. Por eso muchas me dicen que no le funciona, que si es morena no le sirve. Y muchas me dijeron, no, es que hay que saberlo difuminar, aplicar y está en lo correcto. Entonces vamos a aplicar esa cantidad en nuestros dedos. Así. Me voy a poner ganchitos para separar el cabello y no hacer un desastre, por favor. Vamos a ello. Voy a aplicar el protector solar en todo mi rostro, incluyendo el cuello y el escote. Comienzo a difuminar el protector solar en todo mi rostro. Hasta el cuello, la parte de atrás del cuello. Lo vamos difuminando poco a poco, de esta manera. Y ya.